El barrio y los alrededores de calle Chaurren son un antiguo sector de Yoyeón, el donde reside gente que vive en nuestra ciudad desde hace muchos años. A tranquilidad del lugar se puede notar a cada paso que uno da por sus calles que llaman a dar un paseo. Eso hasta llegar a la altura del número 61 de esta calle. En este sitio el panorama cambia drásticamente. La diferencia más evidente que vamos a notar al transitar por esta vereda es que de plano, al llegar a este punto del camino, ya no podemos seguir por el sitio por el que íbamos. Esto producto de un verdadero cerro de basura que se ha montado en el que se pueden encontrar todo tipo de especies de plantas que van desde el límite de las rejas de la casa del sector hasta la misma calle. Este es el problema que tiene tan molesto a Eugenio Morales, vecino del sector, que ya no aguanta más esta situación. Al lado de mi propiedad, en Chaurren, han botado un basural en este momento que es al promedio de 9 metros y como 3 metros de alto. Ramas y eso tememos nosotros los vecinos que se forme una guarida de ratones o de delincuentes. Y ya lleva más o menos aproximadamente como un mes que está eso ya abandonado. Además de los evidentes problemas de obstrucción que este cerro de plantas genera en la vereda y del daño estético al barrio, este montículo de basura promete convertirse en el muy corto plazo, en un foco de infecciones y en el perfecto nido de los roedores que por estos días de frío y lluvia buscan un refugio espacioso y seguro. Yo temo que eso se transforma en basural y por los desagües, que puede también tapar todos los desagües con la lluvia y solucionarlo lo antes posible. Y los dueños de la propiedad, ellos lo que tengo entendido, ellos están en Milipilla. Como es de sabiduría popular, la Dirección de Aseo, Renato y Medio Ambiente de la Municipalidad es el encargado de limpiar todos los espacios públicos y de mantener hermoseados esos mismos lugares. Pero eso siempre y cuando esos lugares públicos acumulen desperdicios propios del sitio. Dada la circunstancia, la Dirección de Aseo, Renato y Medio Ambiente va a tomar el cuento en sus manos y de hecho vamos a concurrir al sector y vamos a retirar para despejar la vereda y la vía pública de esa acumulación de ramas y residuos. En este caso la situación es extremadamente distante de esa realidad, ya que los desechos son privados y es el dueño de aquella basura quien se debe encargar de su reducción, ya sea pagando un servicio privado correspondiente o en el caso de que no posea los recursos, dando aviso a la Dirección de Aseo para que ésta se coordine en un operativo para asistir al particular que realiza estas limpiezas en su hogar. Si por incapacidad económica o por algún problema muy puntual no tuviera la capacidad de poder hacerlo en forma directa, acercarse a la Dirección de Aseo, conversarlo con nosotros y a lo mejor de alguna forma podemos prepararle un plan de retiro en forma secuenciada. De todas formas y a pesar de la irresponsabilidad del particular que depositó estos desperdicios en la vía pública, la Dirección de Aseo y Ornato ya se comprometió a retirar estos desechos y así los vecinos de calle Chaurren ya no tendrán que temer por el foco de infección que este basural representa, además que desde ahora podrán volver a transitar por aquella vereda que hoy por hoy se les tenía vetada.